Yo quisiera decirles a esos que mienten y mienten por los medios de comunicación, preparan en redes sociales esas mentiras, que demuestren que vayan con artículos del Código Penal, del nuevo Código Penal, ¿dónde, en qué artículo dice eso? Cochabamba de Cochabamba me llama y me dice, ahora si vamos a orar, por orar vamos a ir a la cárcel, no pueden entender eso, están en redes sociales. En una reunión entre el gobierno y los representantes máximos de la Coordinadora por el Cambio, se decidió que en un plazo de un año se socializarán los artículos del sistema del Código Penal. Los artículos cuestionados por los movimientos sociales o por grupos de profesionales o algunas preocupaciones de cualquier sector social, ¿se socializará? ¿Se hay preocupación, observación? En este periodo de un año de socialización, el Código Penal queda en suspenso y los diferentes sectores que cuestionan el contenido de la norma podrán presentar ante la Asamblea sus observaciones y argumentarlas. El primer mandatario del país afirmó que si existe un artículo del Código Penal que afecta a un determinado sector de la población, se modificará. Si tienen observaciones, algunos artículos, así como decía, ahora ya no pueden orar, si por orar van a la cárcel, que no demuestren en qué artículo dice eso. Y si eso dice verdad, vamos a modificar. Y si no dice eso, queda aprobado. Los representantes de la CONALCAM esperan que con esta decisión de la socialización del Código Penal, las movilizaciones se suspendan. Que nosotros, los sanos, los que están de verdad buscando una reivindicación real, creemos que ellos van a levantarlo. Porque no hay necesidad de bloquear, estamos diciendo que está en suspenso total. Y estamos diciendo que se van a modificar algunos decretos que están.